La Cámara de Senadores resolvió interpelar a la Ministra de Educación, Marta Lafuente. La fecha de la convocatoria será definida este lunes en reunión de mesa directiva. Los legisladores citaron a la titular de la cartera educativa para que dé explicaciones sobre el recordado escándalo del cocido de oro. El Ministerio de Educación pretendía pagar 80.000 guaraníes por cada termo de cocido y 10.000 guaraníes por cada botellita de medio litro de agua en una actividad del programa PISA. Estos precios astronómicos indignaron a la ciudadanía, teniendo en cuenta que la educación pública en Paraguay continúa siendo deficiente y precaria. Otro que deberá rendir cuentas ante el Parlamento es el ministro de la Función Pública, Humberto Peralta. La Cámara de Diputados interpelará al funcionario tras la polémica nota que envió la Secretaría de la Función Pública al Congreso pidiendo la jubilación de 12 legisladores. Si bien el ministro había pedido disculpas alegando un error administrativo, los parlamentarios no quedaron conformes. La interpelación es una figura establecida en el artículo 193 de la Constitución Nacional, por la que ambas cámaras del Poder Legislativo pueden citar a un servidor público para requerir información. Si los parlamentarios no quedan conformes con la explicación del funcionario, pueden emitir un voto o censura y recomendar su remoción del cargo al Poder Ejecutivo.